capítulo 1, verso 23 en adelante Santiago capítulo 1, verso 23 en adelante vamos a leer desde el 22 aleluya con un amén iniciamos entonces leemos Santiago capítulo 1, verso 22 en adelante dice así, la leemos en el nombre del Padre y Espíritu Santo pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era mas el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino que hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace Padre te damos gracias por tu palabra glorificamos tu santo nombre Señor que seas tú hablando nuestra vida que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté abierto a ti Señor y que haya un antes y un después en cada uno de nosotros Padre porque yo creo que tu palabra cambia, transforma Señor permítanos ser transformados permítanos que haya un cambio en nuestra vida desde hoy y para siempre Señor que cada persona que esté en este lugar pueda gozar de tu santa vida eterna Señor que pueda adorarte y glorificar tu nombre por toda la eternidad porque las palabras que fueron dichas Señor marcaron sus vidas en el nombre de Jesús Aleluya Don Pillo no me deja muy bien ver la tabla la luz de los vidas y vivirla y que cuando una persona hace esto es como aquel que se mira su reflejo en un espejo cuando esta persona va y se mira en el espejo inmediatamente quita su mirada de este hay muchas características de sí mismo que se le pueden olvidar entonces la palabra de Dios hay algo que nos deja muy claro y es que ella es la que nos va a guiar en esta vida que nosotros tenemos en Cristo perdón entonces para nosotros poder tener un cambio, una transformación tenemos no solamente que escucharla sino vivirla estudiando el libro de Mateo llegué a cuestionar mi vida como cristiana y sentí mucha preocupación porque cuando leo la manera en la que Jesús habla me doy cuenta de que Él no decía las palabras para que quedaran en el vacío sino para que fueran vividas por nosotros y es muy importante cuando un ejemplo nos tomamos cuando Él habla en cuanto al adulterio cuando Él habla sobre amar al enemigo cuando Él habla sobre el divorcio cada una de estas cosas Él dijo de la manera en la que se tenía que hacer pero lamentablemente muchas veces nosotros pasamos esta cosa por alto y luego vamos donde terceros a preguntarle ¿qué tú crees que yo le voy a hacer en esta área de mi vida? cuando ya la palabra de Dios dice cómo se debe de manejar recuerdo que en una ocasión vi a una influencer que publicó que una chica le preguntaba ¿qué tú piensas del yugo desigual? y la influencer le respondió ¿qué dice la Biblia sobre el yugo desigual? o sea, lo que ya te dice la Biblia eso es lo que tú tienes que hacer a ti la opinión que te debe de interesar no es la mía sino lo que dice la palabra de Dios en cuanto a eso y también hay personas que así como a Jesús hacen preguntas para atentar para ver si tú caes para ver si tú flaqueas y da una mala contestación entonces cuando nosotros leemos el libro de Santiago nos damos cuenta de que era alguien práctico él entendía que la realidad de la fe debe ser demostrada por los hechos y actitudes de quienes la profesan en esta exhorta a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no solo oidores para Santiago ser sabio no es poseer grandes conocimientos científicos humanísticos o teológicos sino conducirse con rectitud pues en Santiago 4.17 dice y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado vemos que Santiago es muy claro cuando él habla y él dice mira, esto se hace de esta manera esto se hace de esta forma hay unos pasajes entonces habla sobre la fe sin obra y la menciona como muerta sabemos que nosotros no somos salvos por obras pero nuestra fe tiene que ser demostrada nuestra fe cuando nosotros la practicamos de manera correcta de manera debida esta muestra obra en nosotros entonces vemos que aquí también nos dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre el creyente tiene que dar frutos un creyente que no da frutos tiene una fe cuestionable la misma palabra de Dios nos dice que cuando nosotros dejamos las obras de la carne atrás que son que son bastantes cosas entonces está lo que es el fruto del espíritu nosotros como creyentes tenemos que procurar que esto sea reflejado en nosotros puede que hayan cosas que se salgan de control o que sucedan situaciones que se nos puedan salir de las manos pero un creyente que constantemente las cosas se le salen de las manos que constantemente cae que constantemente peca y no busca la manera de ser restaurado es cuestionable y sufre la palabra de Dios nos dice que la feciión obra es muerta entonces cuando nosotros leemos en Santiago capítulo 2 verso 14 en adelante dice hermanos míos de que aprovechar si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá reservarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz calentados y saciados pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha recuerdo una ocasión yo vi una imagen en donde se vio una persona que se estaba hundiendo se estaba ahogando y se veía que sacaba la mano y decía por favor ayúdenme y la levantaba así la sacaba fuera del agua pedía ayuda y venía una mano y cuando la mano lograba estar cerca de esa persona en vez de sacarlo del agua lo que le chocaba cinco y le decía puede orar por ti pero no lo sacaba del agua sabemos que la oración tiene poder pero que nosotros estamos haciendo aparte de orar por esa persona que nos necesita vemos aquí un ejemplo de lo que la iglesia hace que es la dorka nosotros sabemos que hay hermanos que tienen necesidades que tienen situaciones pero cuando nosotros sabemos esto simplemente oramos y no nos encargamos de darle ese vestido de darle ese alimento pues aquí en Santiago lo dice dice si tú sabes que tu hermano tiene una necesidad de algo y tú no haces nada y simplemente le dices ven paz Dios esté contigo tu fe es una fe sin obra porque si tú tienes por lo menos por lo menos una cajita de fósforo que tú puedes decir hermano mía mira esto es lo único que tengo esto es lo que te puedo dar pero por lo menos hiciste algo yo puedo decir que en momentos he dicho no tengo tiempo para hacer tal cosa pero mentira lo que pasa es que mi tiempo yo no quiero aprovechar en eso mi tiempo yo no se lo quiero dedicar a eso pero si he tenido el tiempo ¿cómo me di cuenta de ello? en estos días he estado pensando que quiero hacer una limpieza profunda en la casa pero constantemente lo aplazo y digo no tengo mucha tarea estoy muy ocupada por la universidad no tengo tiempo de hacer eso pero hace poco me vi tardando una hora en el teléfono dos horas tres horas y cuando vi esto miré la casa y dije no es que te faltaba tiempo es que tú no quieres dedicarle el tiempo a eso porque el tiempo para otra cosa lo tienes entonces cuando nosotros vemos estas cosas nos cuestionamos lamentablemente en ocasiones nosotros posponemos lo que sabemos que tenemos que hacer posponemos posponemos entonces ya cuando Dios nos reprende o nos dice mira yo quiero que tú hagas esto de esta manera nos incomodamos y vemos esto cuando estamos más jóvenes cuando estamos más pequeños los que ya son adolescentes teníamos que hacer oficio y si nuestro padre nos decía mira ve a fregar nos molestamos sabíamos que nos tocaba hacerlo pero si nos lo recordaba ay eso nos molestaba muchísimo a mí me molestaba porque yo decía pero yo sé que yo lo tengo que hacer porque me lo recuerda pero no lo hacía entonces ¿qué hacía mi padre? me lo recuerda con mira tú tienes que fregar tú tienes que hacer esto y lo mismo hace nuestro padre celestial si él ve que nosotros no estamos cambiando si él ve que lo que él nos está diciendo nosotros no lo estamos poniendo en práctica ¿qué va a hacer? nos lo va a repetir porque ¿qué es lo que él desea? él desea que nosotros cambiemos que seamos transformados de nada vale que yo diga yo tengo fe de que Cristo viene pero no estoy viviendo de una manera en la que me esté preparando para su venida o sea hay personas en la calle que uno le predica y ellos mismos dicen Cristo viene pero no les sigo que yo digo entonces ¿qué tú estás haciendo a favor de esa venida? tú te estás consagrando tú estás buscando una manera de ser diferente para que cuando él venga tú te vayas con él porque de nada vale que yo diga yo me voy con Cristo y que cuando yo analice mi vida y le dé hojas hacia la izquierda yo me doy cuenta de que por ejemplo yo soy una mentirosa de que yo soy una adúltera de que yo hago un sinnúmero de cosas que la palabra de Dios me dice los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos cuando nosotros vemos lo que son las obras de la carne vemos que la obra de la carne se menciona lo que es las enemistades se menciona la ira se menciona la contienda todas esas cosas se mencionan ahí y dicen estas cosas no nos van a heredar el reino de los cielos y nosotros las practicamos lamentablemente nosotros las practicamos entonces luego estamos cantando gozándonos brincando me voy con él me voy con él yo no me quedo yo me voy con él pero como no vamos a ir con él si la palabra nos ha dicho de manera clara las personas que hagan esto no van a ir a mi reino entonces cuando vemos personas que dicen yo sé que yo podría ser mejor cristiano que ese y no le están sirviendo a Dios es cuestionable la fe de esta persona hay personas que creen que la fe se basa en en el físico simplemente en lo que se ve en la apariencia y dice yo podría verme mejor cristiana que esta persona pero cuando nosotros analizamos la palabra de Dios Dios no vive de apariencias para Dios es muy importante lo que es nuestro interior lo que nosotros somos por dentro porque si fuera por apariencias que hubiera puesto en donde dice obras de la carne hubiera puesto la ropa de tal forma la situación de tal forma pero fíjense las cosas que incluso son cosas que no se ven que están dentro de nuestra mente de nuestro corazón el mismo Jesús dijo lo que lo que infecta al hombre lo que lo contamina no es lo que sale no es lo que entra sino lo que sale de ese hombre entonces nosotros nos hemos enfocado hemos puesto nuestra mirada en el lugar incorrecto y la palabra de Dios se ha encargado de hablarnos de corregirnos de soltarnos vemos que venimos todas las semanas aquí a la congregación y escuchamos un predicador tras otro un sermón tras otro y hay cosas que se nos han dicho muchas veces y nosotros probablemente las seguimos haciendo porque hemos sido oidores olvidadizos en la imagen que podemos ver aquí atramemos a una persona que tiene la palabra de Dios y en ella se ve su reflejo cuando nosotros nos reflejamos en la palabra de Dios nosotros podemos ver que cosas que están en ella nosotros no estamos practicando que nosotros no tenemos que tenemos las que hemos mejorado porque yo puedo decir hay muchas cosas que el Señor cambió en mi vida que el Señor me transformó que ya yo no las tengo que yo digo gloria a Dios pero hay otras que constantemente hay que seguir trabajando en ellas y les voy a decir algo esas tienden a ser zorras pequeñas son cosas que se ven inofensivas son cosas que no son tan grandes como por ejemplo yo ir a una cama con otro hombre que no sea mi esposo pero esas zorras pequeñas pueden verse hasta de una forma en donde uno mire a una persona y piense tenga pensamientos lujuriosos y medite en ellos porque les voy a decir algo los pensamientos pueden venir pero inmediatamente nosotros tenemos que reprender todo lo que el enemigo nos diga y no proceder a seguir pensando en eso pues el mismo Pablo nos dice en todo lo bueno en todo lo puro en todo lo honesto en esto pensar la palabra de Dios nos dice en que nosotros tenemos que pensar y en lo que no debemos de pensar cuando nos reflejamos en la palabra de Dios vemos nuestra condición yo sé que la mayoría de los que estamos aquí nos vemos probablemente todos los días en un espejo y el espejo nosotros lo usamos para vernos por ejemplo cuando nos ponemos una vestimenta verificar si todo está en orden para ver si tenemos algún defecto en la cara alguna espirilla para ver si el pelo está arreglado nosotros nos verificamos en ocasiones no puede salir una espirilla en la espalda y nosotros oír al espejo para verla porque lamentablemente nuestra cara no va allá se nos hace más fácil ver nuestras manos ver nuestros pies ver esta parte de nuestro cuerpo pero a menos de que no vayamos al espejo hay cosas que nosotros no las vamos a poder ver cuando nosotros nos vemos en la palabra de Dios no es simplemente como el espejo que nos muestra nuestro físico la palabra de Dios nos enseña nuestro interior como nosotros estamos si estamos limpios si estamos contaminados si estamos siendo transformados que es lo que Dios quiere en nosotros para que algo te permita ver tu reflejo debe de tener características y una de ellas es que ese objeto te permita verte que cuando estés delante de este puedas ver cuál es tu estado la palabra de Dios es como un espejo ella muestra cuál es tu condición y probablemente no sólo el exterior sino el interior en la palabra de Dios nos podemos reflejar porque la palabra de Dios nos enseña en la manera en la que nosotros vivíamos y en la que podemos vivir porque Dios es tan bueno y misericordioso que Él nos dice cuál es nuestra condición pero también nos dice qué podemos hacer para cambiarla o sea Dios no simplemente nos torta y nos echa limón sino que Dios también nos da el agua nos venda nos limpia y permite que esas heridas llamada pecado llamada infección sean quitadas sean limpiadas cuando nosotros tardamos mucho tiempo con una condición en nuestras vidas que sabemos que se debe de quitar es como un ejemplo una basura que tenemos en la casa sabemos que eso huele mal que eso está cogiendo gusanos pero decidimos dejando ahí dejamos esa basura ahí elionda con gusanos infectando todo lo que está ahí porque todo lo que se le acerca a esa basura entonces terminará también con ese mal dolor y así es el pecado el pecado que nosotros ignoramos cuando vemos en la palabra de Dios que nos dice no hagas tal cosa y nosotros lo dejamos ahí es como dejar una bolsa de basura y esa basura cada vez que tú miras la palabra de Dios y Dios vuelve y te recuerda tienes que cambiar esto tienes que dejarlo esa onda de basura está ahí con bajo con gusanos infectando otras cosas porque el pecado tiende a ser algo puede que uno tenga consigo otros más un pecado de enemistad puede traer la murmuración un pecado de enojo puede traer vida y así sucesivamente eso va creciendo ese error esa suciedad esa putrefacción sigue creciendo pero cuando nosotros agarramos y decimos espérate Dios me dijo que tengo que mejorar esto inmediatamente nosotros sacamos la basura es probable que tienes residuos que tienes un poco de agua sucia y aposada pero el Señor que se encarga el Señor se encarga de que se eche cloro ahí de que se eche el aceite de que se eche el agua se pase el suave se seca si nuevamente quiere volver a crecer eso ahí vuelve la limpieza vuelve la limpieza porque la limpieza es constante no es como que Dios va a trabajar algo en ti y ya se le puede poner la corona no Dios trabaja constantemente nuestras situaciones yo puedo decirle que de donde Dios me sacó cuando yo estaba en el mundo de tiempo en tiempo quiere venir a atacarme y yo me doy muerta entonces cuando yo veo esa situación inmediatamente yo me analizo espérate esto que está recibiendo nuevamente oración porque lo correcto no es llegó el pecado llegó la basura y yo meditar en ella y empezar a observarla la saco o no la saco la dejo ahí pasará algo y eso ahí cogiendo bajo y creciendo cuando el Señor lo que dice es que nosotros saquemos eso de nuestra vida la palabra de Dios tiene una regla de tantas y es que no solo debe de ser escuchada si se escucha es para ser obedecida como personas tendemos a posponer lo que nos da no nos da tanta importancia simplemente lo tapamos u ocultamos como se puede hacer en ocasiones por la suciedad de nuestras áreas a lo que nosotros no le prestamos atención es probablemente que no nos preocupe como debe de preocuparnos pero tenemos que tener algo muy claro si a Dios le preocupa a mí me tiene que preocupar mucho más porque si Dios a mí me está hablando de algo y Dios me está instando a eso es porque Él sabe lo que puede pasar si yo no quito eso de mi vida yo recuerdo que cuando estábamos en pandemia en una ocasión Ariel predicó aquí probablemente ya lo ha contado y cuando él predicó él contó que él como profesor tenía ciertas situaciones con sus estudiantes porque ellos tendían hacer trampa y que cuando ellos hacían trampa él les decía no son ustedes que pierden el conocimiento ya yo lo tengo son ustedes que lo necesitan y cuando en mi momento yo cuestioné mi vida porque la pandemia una de las cosas que trajo a los universitarios a las personas que estudian es la facilidad para hacer trampa es muchísimo más fácil hacer un chivo hacer trampa conseguir los exámenes es mucho más fácil pero cuando él dijo esa palabra yo dije espérate que tú vamos a ser diferente porque si Dios me habló de esto yo tengo que hacer las cosas de manera diferente pues use en práctica lo que él habló y yo les puedo testificar que si ustedes le van a mis clases de la universidad y preguntan por mí le van a decir no esa muchacha es excelente esa muchacha es inteligente esa sabe muchísimo yo no sé como que ella recuerda las cosas y saben que fue lo que yo hice diferente a las demás personas que no me apoyé en que yo podía ser chivo o que yo podía hacer trampa sino que entendí que como yo era cristiana esas no eran mis opciones y que yo tenía lograr de una manera distinta y entonces eso me ayudó a que mi mente se mantuviera refrescada y reforzada por el constante estudio porque cuando tú mantienes tu mente ejercitada ella se comporta de una manera diferente no sé si ustedes han escuchado que conforme a paso del tiempo las personas se han hecho más brutas y es que todas las cosas que nosotros tenemos ahora no han facilitado la vida si ustedes se fijan antes las mujeres tenían que lavar a puño ya no ya tienen una lavadora antes para una persona conseguir información de algo tenía que ir a una biblioteca y ahí durar muchísimo tiempo ya en google nosotros podemos encontrar lo que queremos buscar y cuando vemos todas esas facilidades que hacemos nos acomodamos nos acomodamos porque si ya no se está más fácil porque yo me voy a esforzar y ahí es este error cuando nosotros no ejercitamos nuestra mente cuando no ejercitamos nuestras capacidades nosotros nos oxidamos yo tengo un profesor que los exámenes de ese hombre como dice por ahí son piedra pone unos exámenes miren que eso es terrible porque él dice si yo les pongo un exame fácil ustedes no se van a preocupar por aprender y estudiar pero si yo me esfuerzo en mi examen y me esfuerzo en verificarlos ustedes para que no me hagan tramo ustedes se van a esforzar pues dicho y hecho como no teníamos ninguna de las opciones entonces nos tuvimos que esforzar y todo el que por ejemplo sacó un 16 de 20 es un 16 porque ahí no se pudo sacar activo no se pudo sacar nada ahí uno se puede dar cuenta y decir ah pero espérate mi capacidad mental está a este nivel o tengo que mejorar o tengo que mejorar pero si lamentablemente nosotros nos encargamos de simplemente lavar las cosas de simplemente hacerlas a un lado no nos vamos a dar cuenta en que cosas hemos sido reforzados en que cosas hemos cambiado que debemos de mejorar que debe de ser mantenido que se debe de aumentar como nosotros a través de la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que se debe de mejorar leyendo la palabra que se debe de aumentar leyendo la palabra que se debe de distribuir leyendo la palabra la palabra de Dios cambia la palabra de Dios transforma pero solamente a los que se acercan a ella lamentablemente si nosotros hacemos así y la dejo ahí Señor ilumíname manda tu luz dímela recuérdamela háblame a través de ella eso no va a acontecer que en la palabra de Dios en el antiguo testamento Dios se le revelaba a las personas en sueño le hablaba en misión le enviaba ángeles sí pero esa fue la forma en la que Dios cambió en ese entonces nosotros podemos también tener eso del Señor pero la palabra profética principal en la que nosotros debemos de confiar en la que nosotros debemos de medir todo en la que nosotros debemos de reflejar todo en ese mismo aunque sea muy bonito muy hermoso que Dios no hable en sueño que Dios no mande una palabra con una persona esa es la más confiable porque lamentablemente con el transcurso del tiempo he visto muchas personas que han sido muy grandes muy elocuentes muy todos y se han desviado y junto con ellos se han ido muchas personas también ¿por qué? porque esas personas confiaron más en las palabras que decía ese hombre y no en las palabras que decía Dios yo me siento muy feliz y agradecida de Dios que me ha permitido estar en esta congregación porque he visto ese amor y ese anhelo por enseñar la palabra los que se han encargado de aprovechar eso lo saben aquí se han encargado de enseñar la palabra de Dios y ya si nosotros vamos a algún lugar cualquier cosa que se diga nosotros podemos cuestionarlo medirlo verificar está eso es una palabra de Dios es cierto es correcto debo yo de entrar de esa manera pero ¿por qué? porque se conoce pero si no la conocemos lamentablemente no podemos hacer eso en su segunda ocasión dijo que había personas que rechazaban la luz porque sus obras eran divieblas y ellos sabían que si se acercaban a la luz sus obras iban a ser vistas el pecado es así el pecado le gusta mantenerse en divieblas el pecado no quiere salir a la luz no quiere darse a conocer y nosotros como personas en ocasiones cuando pecamos hacemos las cosas escondidos yo recuerdo que antes de yo sentar al Señor había cosas que yo la hacía a oscuras porque yo decía aquí nadie me está viendo pero les digo algo la palabra de Dios enseña que a quien hay que temerle es al que tiene el poder de matar el alma y ese es Dios Dios está en todo lugar sin importar que nosotros apagamos las luces sin importar que nosotros no vayamos a un lugar lejos Dios está en todo lugar Dios sabe lo que nosotros hacemos todo todo lo que hacemos en el transcurso del día a Él no lo podemos engañar nosotros podemos engañar a nuestro vecino a nuestros amigos podemos engañar a nuestros líderes y hacerle creer una apariencia pero a Dios no lo engañamos y nosotros como personas nos tienen que preocupar más estar bien delante de Dios que delante de los pobres yo recuerdo que cuando era nueva creyente escuché el testimonio de una chica que ella decía que en una ocasión le tocaba predicar a un lugar y que como yo hay un predicador que ella admiraba mucho que ella se hizo como un ejemplo para que ese hombre viera y ella estaba llena de la presencia de Dios y esta muchacha ayunó oró buscó de Dios y el día en el que lo tomó su participación el mensaje se le olvidó y la persona por la cual ella tanto se preparó no fue en el transcurso de esa semana entonces ella se sintió muy mal y lloraba al Señor y decía Señor ¿qué pasó aquí? ¿por qué tú permitiste esto? y recuerdo que ella explicaba y decía que el Señor le dejó claro que Él no quería que ella se metiera con Él o buscar unción o buscar un poder simplemente para aparentar en un cierto momento o para que un hombre la admirara sino que Él deseaba que ella siempre estuviera bien delante de Él que ella siempre estuviera con ese amor hacia Él con esa búsqueda y yo recuerdo que cuando yo vi eso a mí me impactó mucho y esa palabra a mí se me quedó y le estoy hablando que eso fue en el 2020 y todavía en día yo siempre recuerdo Dayana tú tienes que estar bien delante de Dios desde antes de que a ti te den una oportunidad ya tú tienes que estar bien delante del Señor y eso me pasa a un punto de que si yo porque yo estoy teniendo situaciones y yo no las puedo arreglar yo no quiero subir al altar yo no quiero tomar oportunidades aunque la situación no sea de mi parte al 100% porque recordemos que toda situación tiene 50-50 aunque sea fulano que te haya ofendido lo que tú sientes hacia Él el rector es 50-50 fulano no es ofendido pero lo que tú estás sintiendo hacia ese fulano es tuyo no depende de ese fulano entonces cuando nosotros entendemos que aquí el punto no es estar bien delante de los hombres sino de Dios la palabra de Dios se hace se vive en nuestros corazones nosotros la vivimos nosotros la practicamos y sin importar lo que nos pase o cualquier situación en que se presente nosotros podremos decir ok a mí me han dado este consejo a mí me han dicho que me maneje de esta forma pero mis principios bíblicos yo no los dejo sin importar lo que el hombre te aconseje sin importar lo que el hombre te diga tus principios bíblicos tú no los vas a dejar hoy cuando venía de la universidad escuché a dos siervas hablando en el metro y una de ellas le decía a la otra que Jesús era el camino a la verdad y la vida y que él era el que llevaba la salvación mientras la otra señora le decía que había que cumplir la ley que había que guardar el sábado y distintas cosas entonces la otra señora le decía pero es que la palabra de Dios dice que ningún otro hay salvación sino el Cristo Jesús entonces la otra señora decía como que sí es así pero también hay que hacer y a mí me pareció muy interesante escuchar a la señora que le decía que Cristo era lo que nosotros necesitábamos y que Dios lo envió y lo sacrificó por alguna razón mientras que la otra hablaba conforme a su creencia a su religión a lo que ya le habían enseñado y le habían inculcado y nosotros tenemos que tener mucha cuenta de no caer en ese error nosotros antes de pertenecer a cualquier iglesia con fraternidad o lo que sea nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos que procurar ante todo vivir lo que es la palabra de Dios preguntarle Señor tú quieres que yo haga esto tú quieres que yo me maneje de esta manera que tú quieres para mi vida cuando yo acepté al Señor yo había hecho un curso de maquillaje tenía maquillaje tenía muchas cosas en mi hogar y yo recuerdo que yo dije bueno yo no sé si Dios quiere que yo me maquille yo sé que hay personas que se maquillan que se ponen muy bonitas y todo yo tenía un curso de maquillaje pero yo dije yo no sé si es la voluntad de Dios que yo me maquille y yo simplemente desmaquillaba o sea yo no hice nada porque yo dije yo no sé si es la voluntad de Dios que yo siga haciendo eso recuerdo que también me acerté al Señor y dije Señor ¿quiere que yo sea pantalones? o sea hubo muchas cosas que aunque yo veía que otra persona lo hacía yo en mi vida las analizaba yo en mi vida la cuestión me decía pero que Dios quiere que yo haga en esto y como yo lo pude descubrir a través de su palabra si nosotros queremos si nosotros queremos llegar lejos en el Señor si nosotros queremos que Dios obre nuestra vida se glorifique en nuestra familia nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios no es fácil no es fácil nosotros negarnos a nosotros mismos no es fácil es difícil vivir la palabra es difícil nosotros decir voy a dejar de hacer esto que yo considero que me conviene pero me puede llevar a perder ayer vi en el estado de Florida me gustó muchísimo una mujer que ella hablaba y decía hay personas que dicen que el matrimonio es difícil pero el divorcio también es difícil entonces ella decía escoge tu difícil porque las dos cosas son difícil pero tú decides cuál es difícil tú quieres vivir o el matrimonio o el divorcio ella decía estar en sobrepeso es difícil pero llevar dieta y ser disciplinado con tu cuerpo también es difícil y ella decía escoge tu difícil entonces en esta noche yo les digo vivir conforme a las escrituras seguir lo que Dios nos ha dicho guardar sus mandamientos es difícil pero también pasar toda la eternidad lejos del Señor en el infierno quemándonos por toda la eternidad quemándonos y quemándonos sin importar cuando lloremos o gritemos no vamos a poder salir de ese lugar también es difícil entonces escojamos nuestro difícil o vivir guardándonos para el Señor aquí en la tierra o pasar toda la eternidad lejos de Él sufriendo por no haber practicado su palabra aquí nosotros escogemos nuestro difícil o guardar la palabra de Dios o pasar una eternidad lejos de Dios padeciendo y sufriendo lejos de Él amén hasta aquí el mensaje de Dios el mensaje de Dios